De los creadores de la oración del miembro viril, llega el apóstol tamalero. ¡Polición! ¡What the fuck?! ¡Esto barba ha cora para que resture la caloba y la cuca! ¡Ey! Esperen, a la ver, me equivoqué. Estamos hablando del tamalero, no de su mamá. ¡Oh, my God! ¡Tamales, tamales! ¡Bingo! Esto va a ser épico papus Oh my god Parece el tamalero ¿Usted ha comido tamales? No, pero no hay tamales tamales Apóstol, pero ¿cuántos tamales se ha llegado a comer cuando ha comido? ¿Cuándo ha comido? Me ha llegado a comer 5 y 6 tamales Yo no No, 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 no Que sabía cocinar, pues Pero cuando el tamal está sabroso, piso, pues Ahora hay mujeres varón que andan Ah, esa puercada en medio entre las tiendas Porque son mujeres ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Later Estoy pidiendo a mi padre Señales Tamales, tamales, tamales ¿Comprando tamales? ¿Es que quieren comprar tamales? ¿Comprar tamales? ¿Comprar tamales? ¿Comprar tamales? ¿Comprar tamales con la carnita adentro? ¡Ese es el negocio! ¡Sí! Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Thiego? Santiago Oh my god Ay, tamales Ay, tamales Ay, tamales Ay, tamales dos horas después a cuantos es de los tamales 2 3 4 la torta 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 si hay tamales 13 esas son las ganancias de los tamales pero claro la torta el dinero el dinero si hay tamales estúpido 12 en punto medianoche lo bueno es ser negociante te ha demostrado contundente con éxito y de la gente a mi me mandaron a vender tamales hay tamales hay tamales hay tamales hay tamales mañana sin falta ahí le voy a mandar 200 dólares al apóstol para que haya tamales para navidad hay tamales le esperamos con los brazos abiertos aquí en nueva york le encargo unos tamales al apóstol por favor y es que soy tamalero yo hijo el diablo es que no estoy vendiendo tamales perro viejo chucho ya salga a tu madre wey WTF no 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 no